Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Vamos a, ya me lo termino, un minuto Salmos 32 A lo mejor no voy a terminar, ¿verdad? Salmos 32, 1 y 2 Y esto todavía es bajo el Antiguo Testamento Pero David tenía una revelación tremenda Del plan de Dios para la humanidad Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto sus pecados Bienaventurado el hombre Quien Jehová no culpa de iniquidad Y cuyo espíritu no hay engaño Ese hombre, esa mujer bendecida eres tú Jesús ya no te culpa Tus pecados no nomás son cubridos Sino que ya son completamente Completamente perdonados Dice en Hebreos 10, 17 Dice y nunca más me acordaré de tus pecados Y de tus transgresiones Aleluya El enemigo va a querer venir Y va a querer hasta usar a diferente gente Y te va a decir, ¿te acuerdas cuándo hacías eso? ¿Te acuerdas cuándo eras así? ¿Verdad? Y tú que le vas a decir, no, ya no Yo soy nueva criatura ¿Por qué? Porque Jesús vino y Él creó un camino Para que yo pueda caminar en ese camino Completamente santificada Sin ninguna culpa Sin nada Esa es la gracia de Dios Y ya no hay condenación para mí Alguna, ninguna condenación Fíjense con esto A lo mejor me voy a parar unos Pueda pasar unos cuantos Pero a lo mejor con esto termino A ver Segunda de Corintios 5, 16 Y 17 5, 16 Segunda de Corintios 5 Eso sí me pasé muchos Le escribí a Samuel una lista larga de esos Le dije todo Español e inglés Porque hay unos que sí están muy diferentes Es como Revelations Apocalypse Apocalipsis en español En el 17 dice primero Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas No nomás una Todas son hechas nuevas Si alguno está en Cristo Si tú estás en Cristo Si tú ya naciste de nuevo Tú ya eres una persona Completamente nueva Y pienso que a Pablo Esto era muy importante Que él dijera esto ¿Por qué? Porque Pablo Era un matón De los matones De veras Esos que salen de los corridos Yo creo ¿Verdad? Pero ¿Por qué? Porque él perseguía A la iglesia La perseguía Y él estaba Y él es el que decía Ok Está bien Mátalo Ajá Y él Él ejecutaba Podía decir Porque él estaba allí presente Él hacía guerra A los hijos de Dios Les hacía completamente guerra Ahora imagínense Imagínense él Que lo miraba la gente Y lo conocían Y le decía Pablo Hasta se querían Hasta esconder Ya ves Ananía Se quería ¿Cómo? Él mata Él mata a los cristianos Él los persigue ¿Cómo? Él los aflige Imagínense Lo miraban Y ustedes creen Que no les decía La gente a él Pues si tú mataste a Esteban Tú ahí estabas Tú persiguías a la iglesia Tú hiciste esto Y fíjense Que dice aquí En el 16 Me gusta hasta el 16 Que dice De manera Que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Yo creo Le decían Tú Tú Pablo El matón ¿Quién? Yo no lo conozco Ajá Yo no lo conozco Yo ya ni me conozco A mí mismo Por la carne Ajá Ese yo no soy Ustedes creen La revelación Que él tuvo que recibir De la gracia de Dios Especialmente Por las cosas Que él había hecho Dice Y aún Si a Cristo Conocimos Según la carne Ya no lo conocemos Así Ahora nos conocemos Por la nueva Creatura Por el Espíritu De Dios Que está En nosotros Así tú también Si te dicen Ah es que hacías esto ¿Quién? No la conozco No la conozco Yo soy una nueva Creatura Completamente Nueva Bueno Vamos a Vamos a Terminar No hay Ninguna Condenación No hay Si algo Te está impidiendo Venir a Dios Déjalo ir ¿Por qué? Porque Dios Ya lo perdonó Él no se acuerda De tus pecados Completamente Borrados Por la sangre De Jesucristo Completamente Y Y estamos Aprendiendo De la sangre De Cristo En el estudio Bíblico En español Si quieren venir Nomás Se las tiro ahí Pero bueno La palabra De Dios Dice Si estás Cansado Si estás Trabajado Si estás Agotado Dice Ven a mí Y yo te haré Descansar Yo estoy aquí Yo estoy tocando A la puerta Estoy tocando A la puerta Y él está listo Para entrar Y darte descanso De impartir Esa nueva naturaleza En él Esa nueva naturaleza En ti Su naturaleza En ti Completamente Esa es la gracia De Dios Que aún Cuando no lo merecíamos Él completamente Se dio Se dio A sí Mismo Y tanto Tanto Que se dio Que él dijo Yo los quiero Tanto Que voy a vivir Dentro De ellos Ahora Mi naturaleza Está En ellos Hay más De Dios En ti De lo que Tú piensas De lo que Te puedes Imaginar Más De Dios En ti De Dios De Dios Gracias por ver el video.